Hola, dale, Ana Laura, hablando de TOC, especialmente Ana, quiero que me cuentes el caso de tu marido que sufre de TOC. Bueno, es complicado, él lo tiene desde muy pequeño, pero en realidad nunca dio con el tratamiento adecuado. Yo lo conocí cuando yo tenía 13 años y él es 15. Pero se conoce desde toda la vida. Toda la vida. Entonces hace años. No, no, teníamos de doscientas, y hace 12 años empezó la convivencia. Sí. Es muy difícil porque el truco de él hace que él repita las acciones en forma indefinida. Por ejemplo, se pone un zapato y el cordón lo hace y lo desata 20 veces antes de poder parar. Antes de salir. Y más o menos en ese orden del danudo 20 y determina que puede avanzar. Pero puede llegar a hacer dos pasos y con otro movimiento parar y hacer lo mismo. Ponerle la llave del placar. Sí, se pone la llave de la casa una vez... Cualquier cosa que te imagines. El cepillo de dientes, se terminan lavar los dientes o se terminaba. Porque ahora me está mucho mejor. ¿Es difícil para vos una competencia así? Es difícil, es complicado. Tiene momentos muy pesados, digamos. Pero uno elige. Elegís. Claro. Y nadie te obliga a estar. Vos tenés que tener todo el tiempo muy claro que la personalidad de esa persona no es esa. O sea, que eso está tapado por esa enfermedad. Pues el costo de la virtualidad es muy complicado también con los chicos. Dale, papá. Dale, papá. Dale, papá. Dale, papá. Dale, Pablo. Dale, Pablo. Podrías leer un libro sobre eso, ¿no? Cuando él empezó la terapia conductista, que hace muy poco, hace meses, tuvo un mejoramiento notable. O sea, ya has notado. Sí, él ha modificado. Les agradezco a quienes difunden y por eso está bueno poder... Sí, yo lo había hecho el año pasado en una nota y justo el año pasado fue el peor año, Pablo. Claro, porque esto da cada vez. Sí, sí, es cada vez. No, 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 no digo que no ayudaba en general. Yo creo que las terapias ayudan, pero no era específica para lo que tenía con el síntoma. Básicamente, perdón, porque el tema es que lo que dice ella es cierto, o sea, los hijos de síntoma son interpretables, o sea, no tienen que ver con esta persona. Y esto es, a veces, el inicio del mejoramiento, entender que no somos el toque, el toque es algo que no sucede y que se trabaja con una técnica específica de terapia auditiva conductual y en los casos cada falta de medicación. Cada uno se puede razonar de una manera que quien no lo tiene, el otro no puede interpretar ese razonamiento que es el gozo. Por eso el trabajo se dice, si es el chico lo que viene a ser el gozo, el otro no puede interpretar ese razonamiento. Es muy difícil encontrarse de alguien. ¿Tiene alguna pregunta, y para la parte íntima de la pareja y demás, un reto que tenés hijos de más chico, es un problema, ha sido difícil llevarlos? Depende de, no, depende de la persona, porque hay personas que justamente en ciertos momentos pueden liberarse. En el caso de Pablo, digamos, o de... O de... Sí, 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 sí. Hablando de lo cual... También el con la música, perdón. No, eso te iba a decir. La música. La música. Él es baterista desde pequeño. Ahí repite, repite, le diré patrático. No, no, no. No. Él sobre la batería no tiene toque. Se van los síntomas, con aquellas cosas que no nos puede hacer. Se libera haciendo el amor y se libera con la música. Pero por eso cuesta entender que es algo genético y no algo psicológico, ¿no? Pensé en Tourette, los que hacen tics, o pensás que son culturales o genéticos. Y cuando vos los pones a hacer una actividad deportiva o a la música, les van los síntomas. Y ahí es claro que no es cultural. A la cosa es lo mismo. Entonces hay que decir a la gente que no es el psicólogo, que es únicamente tenero y todo es visible. Eso es psicología, también. Sí, bueno, pero es un método de otro tipo de... Es una técnica exacta. Me cortaba la profesora. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, 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 ha, ha. Pero eso no quiere decir que me haga un componente final. Hay una página de la Fundación Airet y la gente lo puede consultar y hay tantas posibilidades y tipo de cosas. Perfecto. Y hacemos que son los individuales, farmacóricos y grupales. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Saludos por hoy.